Che, ¿no pinta algo más movido, culiado? Claro, ahora sí. Bueno, como conté una historia a una mía, que la amo llamar a Teresa. Y dice algo como esto. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca, con ferne, con coca y se muerda la boca cuando se pone po. Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Tranquila, de pada, abajo, la nal. Tranquila, de pada, derrea la fada. Tranquila, de pada, abajo, la nal. Tranquila, de pada, derrea la fada. Una culona gótica, de carita exótica. Dicen que está loquita cuando el panty se lo quita. Qué linda tú combinas y cómo te combinas. Estoy loco por mirar donde no puedo mirar. Teresa es una asesina que cuando caminan la ven y dicen oh. Teresa usa ropa fina y todos la miran cuando mueve ese cojo. Se pone loca, con ferne, con coca y se muerda la boca cuando se pone po. Y no le importa si el novio le corta, se corta una botella y se va para el club. Vamos de vuelta, culio. Tranquila, de pada, abajo, la nal. Tranquila, de pada, derrea la falda. Tranquila, de pada, abajo, la nal. Tranquila, de pada, derrea la falda. L-U-C-K Alan Gómez